pero los de mi corazón a este pueblo amado a este pueblo amado que las cosas como usted no se agarra se entendí no me perdonen que me merezca pues las cosas no es conmigo pero a mi no me gusta que hablo del viejo querido cuando lo sienta con reglas delante de este un ídolo no merece que lo sienta como tú lo sienta mandándolo para decirme yo me entiendo sorprendido pues yo siempre me sentí al mojernos o el estilo un comprero de a caballo un cantador de alzino ganador de festividades con pruebas desconocidos y un hombre que para el campo jamás le falta el estilo pero todos los que se abran los grandes son viajaditos los chiquitos con la mano con los cielos destruidos el primer ojo hacia mí se siente bien tranquilo con José Romero bello me manda que es todo mismo aparece en Cosabel mantener el seguro y me mandí tanto que no ha luchado para ver si lo tenemos y viene José Francisco desinfotando un cuchito y mejor que se lo guarde y escuche lo que bendigo cantar como un carro y no se lo harán me han nacido con los chiquitos muchos amoremos como Marquera ahorita voy a llamar mi país que es el lugar de Canastaluma que ha pasado casal de adeira el mismo que es el dueño del camino de quinta 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 Son varios tipos que llevo y me sobran los motivos para ser el nuevo rey Desde el canto renaciendo Garmadón guarda canta el cara y pajarillo grabarte de los demás montos Y yo canto lo que escribo Y en el nombre de este rey yo te pregunto tu amigo por qué te metes con él Si el mal se mete contigo Si el mal se hace un apoyo me está tomando ilimido y el mejor del mismo no es Por qué el ser merecido Después no te generaría un carro mi distintivo El carabó te responde con tuyo Pues que juicio sencillo Pero no toquemos pollo de sombra su bendito Aquí me mando a decirle, escúchame mi hijo Sé que me dio la corte, es el torneo André Víctor Y nadie aquí fue el primero en ganar el suertismo Y si lo conoces, me llamo, yo le tomo todo lo mismo También brinca de conversos, con un poeta lástima Y así viajo como estoy, me lo veí, estoy en el bolsillo Gracias, 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 amigo Lugente Gracias, gracias